En las últimas semanas hemos vuelto a reproducir con éxito el pez payaso, en esta ocasión una variedad de color negro, también conocida como melánica. Esta variedad es poco frecuente en la naturaleza, solo encontrándose en algunas zonas al norte de Australia y nosotros tenemos la suerte de contar con una pareja de reproductores. Las larvas se alimentan con distintas especies de plactón que cultivamos nosotros mismos, mientras que les van apareciendo una a una las características líneas hasta que se convierten en juveniles. Es entonces cuando le vamos cambiando poco a poco la dieta hasta que coman lo mismo que los adultos. Parte de estos juveniles se enviarán a Poema del Mar en los próximos días, con el objetivo de enriquecer su colección biológica y proteger las poblaciones silvestres. Esto forma parte del programa de reproducción del Acuario del Oroparque, lo que refuerza nuestro compromiso con la protección de la naturaleza. Gracias por ver el video.